Atentos y atentas, por favor, esta señora, no sé si la habéis visto en el intermedio que la entrevistaron, cuando le preguntaron a una del barrio rico, ya sabéis que estáis villas en el intermedio, siempre haces esto de barrio rico, barrio pobre, que es que realmente, o sea, no le podría salir mejor, las respuestas son de meme, y mirad lo que dijo esta señora rica cuando le preguntaron si jugaba a la lotería de Navidad. A la once de Navidad. A la once de Navidad. Y prefiero ayudar a la once que al gobierno. ¿Alguna vez había jugado usted al sorteo de Navidad? Toda mi vida. ¿Cuántos cupones solía llevar de la lotería de Navidad? Compraba para todo el mundo, compraba para el portero de mi casa, compraba para todos mis hijos, compraba para mis hermanos, compraba el mismo número y lo repartía. ¿Y más o menos cuánto dinero se dejaba usted en comprar decimos para todo el mundo? Pues bastante, bastante, dos o tres mil euros, dos o tres mil euros que nunca he recuperado en nada. Me ha dejado un poco loca. ¿Te ha tocado algo que le tocara el gordo, sea el de la once, sea el de Navidad? No, iba a seguir cuidando mis vacas, que es lo que me gusta. ¿Cuidando sus vacas? Sí. ¿Y dónde las tiene, aquí en Madrid? En Asturias. Ah. Pues iba a hacer un establo muy bueno a mis vacas, y bueno, en fin, me gusta mucho cuidar mis vacas, más que a mis nietos. ¿Le gusta más cuidar de las vacas que de los nietos? A mí les gusta todo lo que les doy, nunca se aburren, no me dan la lata, no me rompen nada, me gustan mis vacas, sí. ¿Y sería de las que reparte? La gente siempre dice, pues le daría a mi hijo, le daría a mis nietos, le dejaría a mis hijos, sí, porque si no, si va a sentar mal, se van a enfadar conmigo. Bueno, y que se enfaden. Sí, no, pero los hijos son muy exigentes, ya le digo que prefiero las vacas que los hijos. Es que me encanta el total, lo de no estoy empufada y prefiero las vacas a mis hijos. Pero me flipa lo de no, yo juego a la once porque le dan dinero a los discapacitados, dice la señora, y prefiero darse a los discapacitados que al gobierno, que es como, a ver, no, tú juegas pa' que te toque, o sea, vamos a ser sinceros y sinceras aquí. Cuéntame la mierda que quieras, tú juegas a la milonga que te dé la gana, tú juegas pa' que te toque y pa' ser más rica, joder, como vas a jugar más, o sea, es que me parece increíble. Juego, juego porque le dan dinero a los discapacitados, coño, dona dinero, joder, que vives en el barrio de Salamanca, ¿no? Últimamente están sembrados los asturianos, estáis diciendo. Esos nietos votan a Podemos. Esa mujer está también bastante hasta el coño de todo, sí, por lo que se ve, sí. Pero me hace gracia este argumento de, yo no juego a lotería de navidad, ¿por qué no le quiero dar dinero al gobierno? Me parece impresionante, yo voy a empezar a decir eso también. Yo a lotería de navidad no juego porque no voy a pagarle a perro Sánchez la gasolina de su falcón. Yo voy a empezar a extender esto para ver si la gente deja de jugar y así hay más posibilidades igual de que me toque a mí. Y a los míos, que seguiremos jugando. Dice, a lo mejor tiene, ha llegado discapacitado y se refiere a ellos. Hombre, pues le podría dar dinero, digo yo. Si tuviera llegado, si es una señora rica, pues chica, dale dinero. No hace falta que compres el sorteo de la once para eso, ¿no? Es el nivelazo, es el nivelazo. Pero es que me hace mucha gracia esta falsa, esa falsa como beneficencia, ¿no? Esto que hacen realmente por sentirse ellos bien y que el resto les da igual. De hecho, no os habéis visto la serie The White Lotus, que cuenta esto bastante bien. Cómo al final ellos absorben a la gente pobre, trabajadores que trabajan para ellos. En este caso trabajaban de recepcionistas, en un hotel o de masajeadoras o de fisio y de tal. Y entonces, cogen, les utilizan, les halagan, les prometen o les hacen ver una vida que no está a su alcance. Y luego dicen, adiós, les dejan una buena propina y a su puta casa de nuevo a vivir con su gente rica. Y eso lo refleja muy bien White Lotus, que es una serie maravillosa. Que si no la habéis visto, ponéosla ya, porque es increíble. Claro, porque el gobierno no ayudas a los necesitados, da más, claro, da más ayudas la lotería de la once que el gobierno. ¿Eso es un spoiler? No, no, no ha sido un spoiler. No ha sido un spoiler para absolutamente nada. Está muy guay, muy guay la serie. Evidentemente tiene muchas tramas, pero básicamente va, esto se ve en el primer frame, unos ricos que van a una isla de vacaciones a un hotel de hiperlujo, básicamente en Hawái, la primera temporada. La segunda es en Italia, pero eso está, mola un montón, mola un montón y está muy guapo.